Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema sobre un fármaco que es para bajar de peso, que se llama Clovenzorex, o sus nombres comerciales hacen leaks u Oveclox. Bien amigos, pues atendiendo a la solicitud de ustedes que me han estado preguntando sobre este fármaco, bueno, ya conocía yo este medicamento, la sustancia activa se llama Clovenzorex y se vende en dos principales marcas que la manejan de dos laboratorios farmacéuticos importantes, reconocidos. Uno es el Asenlix y el otro se llama Oveclox. Estos dos fármacos regularmente vienen en cápsulas de 30 miligramos. Son su acción principal, se les conoce como anorexigénicos, es decir, causan inhibición del apetito. Una de sus principales características es que se les conoce como aminas simpaticomiméticas. ¿Qué significa esto? Que son sustancias, son sustancias sintéticas, la mayoría de ellas derivadas y que originan, se consideran como agonistas de la adrenalina, de la norepriefrina también. Y principalmente estas sustancias, pues son derivados como tal de ciertas sustancias como pueden ser las anfetaminas. Obviamente con muchísimo menos daño, ¿verdad? Y con menos adicción también, por supuesto. Pero sí son derivados muy menores, pero sí son derivados de este tipo de fármacos. ¿Cuáles son sus indicaciones? Está indicado en personas con obesidad, pero con obesidad, pues grado 2 o inclusive hasta grado 3, con índices de masa corporal, arriba de 30 puntos, lo cual pues quiere decir que son personas que tienen una obesidad importante y que además ya han estado bajo muchos tratamientos y no les ha dado resultado. Si ustedes tienen unos kilitos de más, yo no les aconsejo que tomen este producto. No es para una persona con sobrepeso. No es una persona, no son hechos para una persona que tiene un peso medio, un sobrepeso medio o que tiene una obesidad grado 1. Si no son personas, es para personas que ya han sido renuentes a ciertos tratamientos. Su cuerpo ha sido renuente, ellos mismos han sido renuentes. Y además, es importante comentar que estos medicamentos originan una inhibición del apetito muy importante a nivel del sistema nervioso central en nuestro cerebro, en una región que se le conoce como hipotálamo y ahí se encuentran algunas neuronas que se les conoce como el centro del hambre. Pues estos medicamentos inhiben esas regiones, pero digamos esos podrían ser sus efectos positivos. ¿Cuáles son sus efectos negativos? Hay una gran lista de efectos negativos. Por eso es que estos medicamentos deben ser vigilados y recetados por un médico y regularmente que sea un médico tratante. Es decir, que sea un médico que constantemente nos está viendo, que sepa de nuestro historial clínico y que además tenga previamente una historia clínica, un expediente de nuestros datos para saber qué efectos adversos nos puede dar y cuándo suspenderlo y cuándo no, a qué dosis comenzar y cuáles son las indicaciones si es que este médico o médica decide, perdón, recetarlo. Estos medicamentos se venden solo con receta médica, se venden solo en ciertas farmacias porque son medicamentos de patente. No es barato, sí tiene un costo considerable, debe andar sobre los 500 o 600 pesos, aproximadamente entre 25 y 30 dólares, dependiendo de la farmacia y dependiendo de la cantidad de cápsulas que contengan. Por ejemplo, si se compra el tratamiento para un mes completo y si llegan a tomar dos cápsulas al día, a veces puede llegar a costar hasta mil pesos o 900 pesos la cajita. Bueno, ¿cuáles son de sus efectos adversos? ¿Qué es lo que principalmente quiero comentarles? Pues miren, está relacionado con la hipertensión arterial, es decir, los pacientes, pacientitas, pacientes que son hipertensos no deben de tomarlo. Llega a aumentar inclusive la tensión arterial pulmonar, que eso es muy grave si la llegara a afectar en algún paciente porque se pueden registrar hasta muertes súbitas o pacientes que tienen alteraciones del corazón, ya conocidos, que se conocen como cardiópatas, no deben de tomarlo. ¿Quiénes más no deben de tomarlo? No deben de tomarlo pacientes que estén tomando antidepresivos tricíclicos o antipsicóticos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que uno de sus efectos adversos es que origina, se contrapuntea con estos medicamentos y puede llegar a originar efectos muy negativos en cuanto a depresiones mayores, muy fuertes o inclusive hasta eventos psicóticos o puede desencadenar ciertos eventos psicóticos cuando nosotros tenemos cierta predisposición genética. Entonces, si nosotros tenemos predisposición genética, alguno de nuestros familiares tiene alguna enfermedad psiquiátrica delicada, como pudiera ser esquizofrenia, psicosis o depresiones mayores, no se aconseja tomar este tipo de medicamentos. Otra cosa es que se le debe dar solo a pacientes mayores de edad y que no sobrepasen de cierta edad, sobre todo por la función cardíaca, la función pulmonar y la función del sistema cardiovascular periférico. Entonces, bueno, pues como pueden ver, es un fármaco muy delicado, que no se debe de recetar a la ligera, que no cualquiera lo puede tomar, que se recomienda que no se automediquen. Eso es básico, elemental, que sea bajo un médico tratante, recetado y que además nos lleve un control muy estricto a los pacientes que lo llegaran a tomar. Bueno amigos, si les interesa este tema, no olviden compartirlo en sus redes sociales, no olviden suscribirse al canal si es que no lo están, dejar su like, dejar su comentario, su experiencia, si a ustedes ya se los han recetado. Yo como siempre les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta luego.